Como perros llevaron al baile, maltratando y golpeando a la gente Buscaban en todos los rincones a un señor que no estaba presente En el rancho del Guamuchinito, el día martes de enero pasado Una boda y se celebraba de una hermana del señor amado Federales vestidos de negro, con apoyo de muchos soldados A su presa creían muy segura, pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos su rostro ocultaban, con capuchas igual que bandidos No querían que se vieran sus caras, por temor a ser reconocido Por la forma en que hicieron las cosas, demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre, se comanda un batallón entero El gobierno es como una subasta, que se vende al que daba el dinero No confies aunque estés arreglado, pues ya ves como el de traicionero Ve al gobierno como a un tigre manso, del que no hay que esperar nada bueno Te confías y te sacan las uñas, y se come hasta tu propio dueño